No uses la desaparición de tu padre como excusa para portarte mal. No va a volver, ¿verdad? No pierdas la esperanza. ¿Es su trabajo? ¿Sobre qué trata? Él piensa que puede viajar por el universo en un instante. ¿O sea que doblas el espacio? Más bien, Barrugas. Lo echarás de menos. Más que a nada en el universo. ¿Y si vamos a buscarlo? ¡Allá vamos! Papá tenía razón. Sí que es posible. Este es mi planeta favorito de toda la galaxia. ¿Quiénes son ustedes? Nosotras buscamos guerreros. Tu padre logró algo extraordinario, pero puede correr peligro. Mi padre está vivo. Creemos que sí. Y la única persona que puede encontrarlo eres tú. Es broma. ¿Tengo pinta de bromista? Un poco. Pues no. Pues no. Serás puesta a prueba. En cada paso del camino. Debes tener fe en quién eres. Lo intentaré. Este sitio no es seguro. Desconfía. No puedo marcharme sin mi padre. Eres más fuerte de lo que yo he sido. Sé una guerrera. ¿Confías en mí? Confío en ti. Ven. No. Agro. No. 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 Yo. Gracias.